Hola, este es un tutorial de cómo plegar un blendo. Para el que no sepa lo que es un blendo, pues es esto. Mucha gente tiene dificultades a la hora de volverlo a su sitio y volver a plegarlo. Hoy vas a aprender de forma fácil a plegar un blendo. Bueno, lo primero que hay que ver es la forma que tiene un blendo. Tiene dos sitios donde se agarra, donde se coge, normalmente es cuadrado, y tiene otra cosa importante. Un bolsillo arriba y otro bolsillo en la parte de abajo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo te lo voy a explicar. Poniéndome aquí delante. Después intentaré pegar otro para que lo veas de espalda. ¿Bien? Yo lo extiendo en una mesa y pongo una de las partes que se agarra a mi mano derecha. ¿Bien? Entonces, este tiene dos caras, con lo cual da igual la cara que la pongas, pero con los otros que te voy a enseñar verás que cada uno tiene una cara y verás cómo funciona. Esto hay que llevarlo hasta esta parte que coincide con el bolsillo de arriba, la punta, y con el bolsillo de abajo, en la otra parte. ¿Bien? Una vez que lo tienes así, coges la punta y la parte de abajo, la punta y la parte de abajo. Y entonces, haces esto. ¿Os habéis dado cuenta? Lo que hago es que... Está estirado. Coges y esta parte va hacia abajo. Ahí. En forma de zigzag. La parte baja se dobla por la mitad hacia la parte de abajo. Siempre te das cuenta que tienes esto en la mano derecha. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te voy a enseñar así para que lo veas. Aquí está el bolsillo que antes estaba abajo. Y hay un primer bolsillo, que es el que estaba abajo, y después está a continuación el otro, que es el que estaba arriba. Pero vamos a coger el que estaba abajo, este de aquí, el primero. Vamos a meter la mano, vamos a coger las esquinas. Así. Vamos a sujetar aquí, para que no se vaya nada. Y vamos a darle la vuelta como un calcetín. Ya está. Se estira todo bien. Vamos a poner así. Se pega todo así bien, para que esté todo en su sitio. Esta parte en la que le hemos dado la vuelta, que era el bolsillo de abajo, y ahora el bolsillo de arriba, que está justo aquí en medio, es el que le vamos a girar sobre sí mismo, para que hagas una pequeña cosa. A la hora de abrirlo, tienes dos opciones. Bueno, aquí podrías poner lo que quisieras, y normalmente este es para meter cuatro pañuelos, uno de cada color, que después, al final, salen los cuatro juntos. Cogerías uno con una mano y otro con una mano. La manera sencilla de abrirlo es moviéndolo y dejándolo caer. Bien, sujetas esto bien, y esta sería la forma de abrirlo. De todas maneras, te voy a enseñar otros modelos para que veas cómo ser. Tengo aquí el blendo de Carlos Adrián, en el que con cuerdas pone fin. Bien, la manera en la que yo lo plego es igual que la anterior. Pongo el motivo boca abajo, en la mesa, estirado boca abajo. Siempre, la parte donde vas a coger, en mi mano derecha. Y hago exactamente lo mismo. Cojo y plego hasta donde empieza el bolsillo, ahí, donde termina el bolsillo. Y aquí. Cojo las dos puntas y dejo caer la parte esta abajo. Vuelvo a tener el zig zag. Pliego por la mitad. Y ahora, en el bolsillo primero, cojo por debajo. Y le doy la vuelta luego. Así. De manera que, al estirar, la parte central, esto lo arreglo, para que quede bien, y la parte central es la que vuelve a tener el bolsillo. Bien, esto es lo que... Le doy la vuelta. En un blendo como este, que tiene una cara delante y una cara detrás, hay que marcarse, hay que marcar la parte delantera. Tienes que marcar este, que va a la mano derecha, para que salga delante el motivo. Si lo hiciéramos al revés, saldría del revés. Yo ahora mismo, con las vueltas, no sé cómo lo tengo. Yo no sé si lo tengo bien o mal, pero no pasa nada. Lo abro para que veáis el ejemplo. Si yo hago así, y hago así, y lo dejo caer, ¿vale? ¿Lo veis? Como no lo tenía marcado, lo he sacado del revés. Tengo que marcarme esta punta, ¿eh? Para... Esa rabia. Pero el efecto es el mismo, el plegado es exactamente el mismo. Por último, te voy a enseñar otro blendo, para que un poco cojas el concepto. Este es el blendo, uno de los blendos de Juan Mayoral. Este es el de colores, donde está la terminación final. Y sería lo mismo. Las luces hacia abajo, es decir, el motivo hacia abajo, cogeríamos hasta la mitad, más o menos. Hasta la mitad no, hasta el final del bolsillo, ¿eh? Hasta aquí. ¿Ves? Y... Eso hacia abajo. ¿Lo entendéis, no? Hace un zigzag. Esto, hacia el medio. Lo mismo que haces. Y ahora, el primer bolsillo, ¿eh? El bolsillo, que lo estoy viendo aquí. Lo cogemos por aquí, lo cogemos por aquí, y le damos la vuelta. Esto tiene que arreglarse para que quede cuanto más tiempo tardes en regarlo, es decir, que cuanto más desmere, pues más bonito saldrá al final. Además, más elegante lo llevarás, ¿bien? Buscas el bolsillo interno. Es el bolsillo interno, ¿no? Y le das la vuelta. Esto, si le tomas tu tiempo, lo dejas bien arregladito. Bueno, un momento, con las vueltas que le he dado, yo no sé exactamente si lo tengo para un lado o para el otro, pero aquí realmente en el blendo de palma y oral está marcado, porque porque tiene el interruptor, yo lo noto y sé que tiene que ir a la derecha. Es una especie de tener marcada la zona en la que vas, ¿no? Entonces, esto se vendría aquí, vendría aquí, y la opción es, o lo tiras como antes, de manera que se abra, o le das una vuelta que queda más artístico y es lo mismo, no altera el orden. Bien, yo lo voy a hacer así, dándole una vuelta, aquí vas a ver, que cuando lo voy a mostrar, le doy la vuelta y encendería. Bien. Estas son las maneras de plegar un blendo. Espero que a partir de ahora no tengas ninguna dificultad. Verás que es la cosa más sencilla del mundo y que si has tenido alguna dificultad ha sido pues porque no sabías cómo hacerlo. Pero a partir de ahora, seguro que lo disfrutas. Si no tienes blendo, ya puedes comprarlo. Si lo tienes, ya puedes usarlo. Hasta luego.